imágenes nunca antes vistas del dramático rescate de un sobreviviente del avión del chapecoense y el retorno de los héroes al hogar vive una como son nunca vista revela la agenda secreta de donald trump su principal objetivo los inmigrantes y documentados escenas escalofriantes del siniestro que convirtió un pueblo en cenizas no dejó piedra sobre piedra y se desata la guerra en las calles de una ciudad una furiosa turba destruye todo a su paso hay quien los detenga y logramos entrar al infierno lo que descubrimos fue espeluznante los testimonios de los condenados en vivo transmitiendo a todo estados unidos y el resto de américa esto es noticiero cierre de edición con pedro ferriz hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a cierre de edición les saluda con mucho gusto su amigo pedro ferriz comenzamos con escenas nunca antes vistas de la tragedia del avión del chapecoense en colombia mi compañera gilda gutiérrez nos tiene el dramático momento del rescate de uno de los sobrevivientes a medida que pasan los días van apareciendo impactantes grabaciones de los momentos del rescate de los sobrevivientes del accidente de avión que transportaba al chapecoense este vídeo registra el momento cuando erwin tumiri el técnico aeronáutico es sacado de entre los escombros de la aeronave evidentemente conmocionado el joven trata de responder a las preguntas que le hacían los policías y rescatistas luego olvidándose de su dolor empieza a gritar los nombres de sus compañeros de tripulación nadie le responde todos habían fallecido luego de ser rescatado irwin tumiri fue trasladado a una clínica en río negro antioquia milagrosamente lo único que sufrió fue una herida leve en el antebrazo y el mentón el técnico cuenta que sobrevivió a la caída siguiendo el protocolo de seguridad poniendo las maletas entre sus piernas para formar la posición fetal hilda gutiérrez noticiero cierre de edición precisamente este técnico boliviano de la aerolínea lamia fue dado de alta hoy y volvió a su país según el hospital erwin tumiri salió en muy buenas condiciones por su parte el sobreviviente quien usa cuello ortopédico no quiso salir de colombia sin antes grabar un mensaje de agradecimiento por los tratos recibidos esto fue lo que era bueno quería agradecerles antes de irme a a toda la gente de colombia toda la gente colombiana quienes me ayudaron bomberos policías en sí todos trabajaron en como un equipo bueno pues yo les agradezco mucho de corazón tumiri es el primero de los seis sobrevivientes en ser dados de alta un verdadero milagro el día de hoy comenzó la dolorosa tarea de la repatriación de los cadáveres de los integrantes del equipo chapecoense hacia su natal brasil nuestra corresponsal en colombia carolina gómez nos tiene detalles adelante en medio de una caravana escoltada por la policía nacional y de pañuelos blancos de antioqueños que nunca se imaginaron despedir a este equipo visitante que voló hacia nuestro territorio en busca de un sueño que jamás cumplirán los chapecoenses dijeron adiós a colombia acompañados del alcalde de la ciudad de chapeco se escucharon las últimas arengas entonadas en este país en honor a las víctimas del vuelo 29 33 de la mía vive una como son nunca vista nosotros estamos pasando por este choque nunca antes visto chapeco grita chapeco está lleno de afecto de amor y de fraternidad para el pueblo colombiano fraternidad que fue demostrada durante todo el recorrido de la caravana que transportaba los 64 cuerpos que al llegar a las instalaciones del aeropuerto para su repatriación fueron recibidos por honores militares en tres vuelos diferentes se fueron los 58 restos de los miembros del equipo chapecoense y en un vuelo charter se fueron los seis periodistas de la cadena fox sport rubo a brasil para reencontrarse por última vez en un estadio dejando atrás el partido que nunca se jugó y el recuerdo de un penalti que les arrebató la vida en bogotá colombia carolina gómez cierre de edición y justamente en brasil familiares y seguidores de los héroes del chapecoense ya los esperaban los que partieron alegres a colombia en búsqueda del triunfo hoy regresan en ataúdes para mañana se tiene previsto el velorio de las víctimas el en la arena con da hogar del club todo está preparado para que unas 100 mil personas acompañen a los 51 cuerpos de jugadores y periodistas en este homenaje póstumo de regreso a los eeuu ya se conoce el plan de los primeros 100 días de gobierno de donald trump su vicepresidente mike pence lo reveló en las últimas horas y el tema migratorio está en la mesa y es una prioridad mi compañero abel álvarez nos explica el tema migratorio si será una prioridad en el gobierno de donald trump su vicepresidente mike pence advirtió que es uno de los tres puntos más importantes de los que se ocupará el presidente electo tan pronto como tome posesión de la casa blanca gran parte de los esfuerzos serán destinados a controlar el flujo de la inmigración de indocumentados pero además trump se enfocará en reformar las leyes impositivas y en sustituir la reforma de salud del presidente obama todo esto en los primeros 100 a 200 días de su mandato estos anuncios llegan en momentos en que el presidente electo realiza su gira de agradecimiento por los estados claves que le aseguraron la casa blanca y precisamente sus seguidores quieren asegurarse que se mantenga esta victoria hoy presentaron una demanda para que no se lleve el recuento de votos que pide y el stein en los estados de wisconsin y michigan por ahora nada parece impedir que donald trump lleve a cabo su ambiciosa agenda y millones en el país viven con el temor de las consecuencias que pueden traer sus decisiones por lo pronto sus discursos van adquiriendo poco a poco el tono que manejó durante la campaña soy abel álvarez cierre de edición a medida que se acerca la fecha de toma de posesión de donald trump el 20 de enero aumente el miedo entre los inmigrantes que llegaron buscando el anhelado sueño americano rosa maría orbach nos tiene este siguiente caso yoli por ojo es una madre inmigrante guatemalteca que a base de esfuerzo y mucho sacrificio pudo lograr un pequeño patrimonio nos esforzamos para salir adelante pero ahora la preocupación de nosotros es porque nos quiere echar el nuevo presidente pero como yo digo pues si nos echa de plano que podemos hacer el problema está que a veces estamos hemos invertido acá todos nuestros ahorros y eso es la preocupación uno de los temores más grandes de esta madre es que su sueño americano se convierta en pesadilla por la amenaza de trump y no sólo para esta familia sino para los miles de inmigrantes que viven de pequeños negocios y tengo mis hijos ciudadanos y es mi preocupación que si me voy ellos se quedan pues qué triste que se separen las familias como lo han hecho siempre es una gran tristeza por ver usted cuántas familias separadas pero obvio es el país de ellos nosotros nada más estamos prestando este país y respetamos lo que ellos digan pero no nos van a poder echar por citar un ejemplo aquí en california hay una infinidad de negocios en cualquier ciudad y la economía la mueve sin duda la comunidad mirante los activistas que trabajan defendiendo a los inmigrantes aseguran que lo más importante es no vivir con miedo estar preparado para saber cómo defenderse lo peor que pueden pasar es que deporten a las personas que no andan buscando y que pierdan sus negocios dejen a las familias aquí desamparados por eso es bueno buscar ayuda pidan información soy rosa maría orbach cierre de edición y el caso que conocerán les da un aviso a los inmigrantes que piensan que listándose en el ejército se van a salvar de la deportación esta es la historia de mario martínez un inmigrante duranguense que se enlistó en el ejército pero después de seis meses de servicio fue arrestado por violencia doméstica y ahora espera la deportación esto fue lo que le dijo a nuestras cámaras los maltratan no 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 les dan privilegios especiales o nada es como si fuera uno ilegal los meten más bien estamos en cárcel ahí es como cárcel a veces peor mario es residente desde 1971 y su único esperanza es que donald trump se toque el corazón y no lo deporte y le pido que no se vayan tenemos mucho más en cierre de edición al regresar el recorrido por el infierno y la destrucción que está dejando a su paso además la suerte de la fea la bonita la desea porque pueden terminar esclavizadas o bajo tierra también provocaron al demonio no le pagaron su tributo y en respuesta recibieron un tremendo castigo más adelante viven en un infierno en la tierra y estas fueron sus palabras a las cámaras de cierre de edición no se vayan un voraz incendio convirtió en cenizas una ciudad en tennessee la cifra de muertos continúa aumentando y cientos de viviendas y negocios han sido destruidas roxana callejas nos tiene los detalles de la tragedia roxie fue como un paseo al mismo infierno así es como los bomberos desafían las llamas del poderoso y destructor incendio en ya lember tennessee por donde el fuego pasa solo quedan cenizas cientos de viviendas negocios y automóviles han sido destruidos en el condado de sevier el alcalde larry waters confirmó en las últimas horas que el total de muertos aumentó a 13 y que hay más de mil estructuras destruidas la cifra de fallecidos pudo haberse multiplicado si muchos no hubieran hecho caso a la alerta de evacuación por mensaje de texto que emitieron las autoridades cuando las llamas arrasaban el área pero la mayoría de los evacuados no tienen donde ir y comienzan a desesperarse por regresar a sus casas los que van llegando descubren que no les quedó nada y que deben comenzar de cero la batalla por detener el fuego continúa para los bomberos las condiciones de sequía a pesar de las recientes tormentas aumentan el peligro para cierre de edición roxana callejas nos vamos hasta cuba donde continúa el recorrido fúnebre del dictador fidel castro así fueron recibidas las cenizas en la ciudad de camagüey miles de personas salieron a las calles para saludar al líder de la revolución mientras en santiago de cuba ya se preparan para una ceremonia de despedida del comandante rebelde el domingo sus cenizas serán depositadas en el cementerio de santa ifigenia junto al héroe nacional josé martín precisamente uno de los países aliados de fidel castro recibe una mala noticia el mercosur deja fuera a los venezolanos por no cumplir sus obligaciones y por el debilitamiento de su economía la reacción del gobierno de liconaz maduro era de esperarse calificó la decisión como una agresión directa y un golpe de estado desde el seno del mercosur quien dice el dicho la suerte de la fea la bonita la desea y este es el caso en el salvador muchas muchachitas que son guapas que son bonitas están sentenciadas a muerte o a una vida de terror nuestro corresponsal josé natambakis investigó y encontró varios casos de esta triste realidad llantos como los de esa abuela han sido derramados por miles de madres por sus hijas que han sido secuestradas por los pandilleros carolina cuenta a cierre de edición el terror que vivió cuando estuvo a punto de ser secuestrada por orden de un líder de una pandilla que la quería para satisfacer sus instintos sexuales y pues uno intentó tomarme del brazo y en ese momento salí corriendo hacia la farmacia más cercana de la parada y estaban intentando convencer al vigilante de que yo era la hermana menor de uno de ellos y que me había escapado pandilleros en toda centroamérica ven a las niñas y a las jóvenes como objetos sexuales se la llevan de las escuelas y su familia jamás la vuelven a ver sea por más de que uno intente no arreglarse no llamar la atención vestirse de una forma es increíble es un miedo diario las autoridades conocen de este grave problema pero nada pueden hacer para detenerlo y las historias de niñas y adolescentes que desaparecen sin dejar rastro se cuentan en este país todos los días en el salvador josué natan vaquis noticiero cierre de edición y le pido que no se vayan tenemos más aquí en cierre de edición al regresar estalla el caos estalla el caos y se sembra el terror en una ciudad provocando destrucción total además quisieron jugar con belcebú pero éste le respondió de una forma brutal y sanguinaria también ingresamos a una de las cárceles más peligrosas para hablar con sus temidos habitantes no se vayan flota la anarquía en una ciudad de perú dejando muerte y destrozos estas son las imágenes de lo que se vivió en huaycán una enardecida turba destruyó vehículos se enfrentó con la policía intentaban linchar a dos encuestadores a quienes acusaban de tráfico de órganos después de que apareció el cadáver de una niña sin corazón ni riñones junto a un fajo de billetes al menos una mujer murió hay decenas de heridos y más de 40 arrestados nos vamos a guatemala en donde provocaron a lucifer no le dieron el aguinaldo y recibieron un fuerte y macabro castigo y en guerra nos tiene esta espelunante historia entre el miedo y el terror están viviendo los comerciantes en guatemala después de haber tirado frente a sus negocios envueltas en bolsas y en maletas cabezas y partes de cuerpos de cuatro personas que fueron ejecutadas por no pagarle al demonio el aguinaldo trataba de una persona fallecida que estaba en el interior de de una maleta los mismos las manos estaban sobre unos en unos platos el temible pandillero demonio se encargó de dejar las bolsas en varios negocios y para asegurarse que cumplirán con pagarle dejó unos mensajes de advertencia a los que no cumplan hay un tema de investigación criminal para determinar y localizar a los que se estén dedicando a esta clase de ilícitos muchos de los aterrorizados comerciantes cerraron sus puertas porque no quieren perder la vida pero otros correrán con el riesgo y pagarán la extorsión entonces mataron a dos personas y nos rendimos mejor decidimos cerrar en guatemala jenny guerra cierre de edición ahora vamos a la jugada de la semana con mi compañero rodrigo serrano adelante rodrigo gracias pedro y muy buenas noches en esta ocasión para la jugada de la semana tenemos el golazo que marcó andré pierre guiñac nos metemos a la tierra donde la vida no vale nada semifinal de ida entre león y tigres y al minuto 56 contra ataque felino sosa para andré pierre guiñac que mata el balón con del pecho hace los recortes dispara para el uno por cero tigres rugía primero y el francés hipnotiza la afición de león ganó tigres y tienen medio boleto a la gran final la vuelta se jugará mañana en el volcán para conocer al primer finalista de la liga mx esa fue la jugada de la semana pedro regreso contigo y le pido que no se vaya aún tenemos más aquí en cierre de edición al regresar desde las entrañas de uno de los lugares más peligrosos de méxico hablamos con los condenados además sepultada vive y sin esperanzas de volver a la vida el tenebroso episodio de una mujer todo esto al regresar las cámaras de cierre de edición ingresaron a una de las prisiones donde se encuentran los criminales más peligrosos de méxico nuestro compañero víctor blázquez platicó con algunos de los condenados para conocer sus dramáticos testimonios esta es una de las cárceles en ciudad de méxico en su interior se encuentran los delincuentes más peligrosos mujeres y hombres por igual son sometidos al aislamiento nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos a ti marlen son dos mujeres prisioneras pati lleva más de cinco años privada de su libertad por el delito de extorsión y pandillerismo asegura que se vio en la necesidad de delinquir porque sintió que las oportunidades se le cerraron al ser madre soltera el carácter de cada una y vivir tantos en una estancia si nos hace ser más fuertes más guerreras me quiero ir de aquí marlene tiene que purgar una condena de 40 años porque la encontraron responsable de uno de los delitos que más ha lastimado a la sociedad para cuidarla mi madre estoy aquí por secuestro por su parte eric y guillermo en sus brazos llevan tatuadas su propia historia uno distribuidor de drogas el otro asaltante en ambos la cárcel también los dejó marcados base hace el sufrimiento que he tenido este creo que puedo ser una mejor persona un buen padre y a lo mejor un mejor esposo llevo un año ocho meses pero es difícil no tener a tu familia al lado tan sólo en la ciudad de méxico existen poco más de 30 mil personas que están buscando una oportunidad de reinsertarse a la sociedad desde la ciudad de méxico víctor blázquez cierre de edición esta noche una mujer en los sioux falls en dakota del sur le da gracias a la vida fue enterrada viva bajo los escombros de un edificio que se desplomó por tres horas los socorristas trataban de localizarla por su teléfono finalmente la mujer de 22 años de edad fue encontrada y se repone en un hospital y a las puertas de un super clasismo le preguntamos el día de hoy en nuestra en nuestra pregunta del día quién va a ganar mañana entre el partido del barcelona y el real madrid el 42 por ciento dijo que el barcelona el 58 dice que los merengues del raro para el final hemos reservado a la bella brasileira ya que el in ferreira una figura espectacular para empezar bien el fin de semana yo soy pedro ferriz los espero el lunes con las noticias y recuerden hagamos historia y tú mami yo sé que te va a encantar mueve dale despacito mami yo sé que te va a gustar mueve dale más sabrosito vamos a bailar es la cosa levanto aprieta vamos una mexicana se puso a bailar